Esto es como correr una maratón. Fede, ayer en la charla en el movie hablaste bastante de Alien y de Aliens, como obras maestras del cine. Me preguntaba qué obra maestra del cine no has visto y un poco te da culpa o vergüencita. Uy, tengo mucha vergüenza decir que era mí. Por ejemplo, Lo que el Viento se llevó no la vi todavía. Esa es una de las grandes obras que siempre por alguna razón está ahí, que la voy a ver, que no la voy, que no la vi. Después siempre pienso ver las de Kubrick que no vi, que siempre alguien me hace una... Dice, no puede ser. Barry Lyndon no la vi todavía, siempre me dicen. Tienes que verla. No me vas a pasar más vergüenza, por favor. No me vas a pasar más vergüenza. Pero tengo varias de ese estilo así, tan épicas, que termino no... Que siempre digo, ¿cuándo cuento el momento para ver? Estuviste en este proyecto cerca de maestros como Ridley Scott, como James Cameron, que también te fue de ayuda. Ayer hablaste un poco de cómo James Cameron te hizo creer en la valentía que hay que tener para este tipo de proyectos. Pero en efectos más prácticos, ¿cuál fue la mayor lección que te dejó? O el mejor consejo que te dio en este proceso y también de Ridley. Bueno, yo creo que siempre con ellos lo que más te dan, las enseñanzas más grandes las hicieron con sus propias películas. O sea, su cine me ha influenciado muchísimo. Es una cosa que las grandes lecciones salen de ahí. Después a la hora de ver las películas, sí, una cosa que decía, que me dijo Cameron bien al principio fue que yo tenía que entender que... Pues yo estaba pensando a quién voy a contratar para hacer esto y lo otro y hablando con él sobre quién será la mejor persona que pueda hacer tales efectos. Porque mucho del equipo de él, que usan Aliens, trajimos para acá. Y en el momento me dice, mirá que traes a todos los crás del mundo, pero tenés que hacer todo vos. Me decía, si vos no entendés que tenés que hacer todo vos y tenés que estar involucrado en todo, y no va a quedar como las otras. Todas las otras películas son un producto de un director que está metido en la cancha con todo el equipo, haciendo todas las cosas también, resolviendo los problemas que surgen. Y yo en esta película estoy moviendo las marionetas a veces o haciendo tomas de efectos especiales o lo que sea. Siempre lo hago así en mis películas. En mis películas vas a escuchar bandas sonoras donde el piano lo estoy tocando yo, o donde, qué sé yo, cosas así constantemente en todo el proceso de hacer la película. Pero yo pensé que cuanto más grande haces menos y me decía, no, cuanto más grande tenés que hacer más todavía. Y en ese hacer y estar como en todos los detalles, ¿qué es la cosa más federal ores que tiene Alien Romulus? No sé, buena pregunta. Hay una parte técnica nada más que, no sé si se acuerdan, pero yo hice Ataque de Pánico, que tenía los robos gigantes, y yo hice todos los efectos ahí. Entonces yo me doy maña con los efectos. Una cosa que hacen estas películas, que a veces quedan medios impersonales, es lo que tiene que ver con las escenas del espacio, y las naves y todo eso, que se hacen en las grandes compañías, tipo Light & Magic, quizás la compañía George Lucas, efectos especiales. Y generalmente el director simplemente tiene que hacer capaz que un storyboard y las manda, y ellos después las hacen. Yo en estas películas las hago yo, las tomas directamente, las hago, hago una versión de todas las tomas que vieron en el trailer, las que van a las películas, empiezan en mi computadora, donde yo hago toda la versión de cuál es la toma, cómo se filma, con qué lente, todo eso, y después cuando eso está pronto, se lo mando a las compañías de estas gigantescas, que trabajan con nosotros, y ellos lo traducen en que se vean de primer nivel y todo eso. Pero ya cuando yo la mando, ya está casi todo el trabajo importante hecho, y se siente como si solo era filmado yo. Entonces, todo pasa por mi mano y por yo a hacerlo ahí. Me encanta hacerlo también. Es como, nunca, a veces suena como una queja, oh, tengo que hacer todo, pero la verdad es que me encanta hacerlo. Hay algo artesanal ahí. Súper artesanal. Tenés a este socio también, a Rodo Salláez, como este compañero, que dijiste que en varios momentos de este camino hacia el resultado final de Arián Rámulo, usted salvó de la catástrofe. ¿Me podés dar algún ejemplo concreto de que te acuerdes que Rodo, corrigió el rumbo de la sociedad? Es un concepto abstracto siempre, porque uno nunca sabe qué hubiera pasado en la versión alternativa de nuestras vidas, de qué hubiéramos hecho si hubiéramos hecho tal cosa. La sensación muchas veces sí es que Rodo viene con lo que hace, lo que trae él, sobre todo es una versión fresca. Si él no está metido en todo el rodaje, después cae en un momento y ve las cosas con mucho más objetividad que yo. Y si hay ciertas cosas que no están funcionando, cosas que hay que mejorar, él lo ve clarísimo y siempre dice, che, eso está medio trucho. No sé si yo digo, para ver, usted tiene razón, como contaba hace un rato, él cayó en un momento, había un muñeco ahí que estaba quedando medio mal y se me dice, parece la marioneta de Víctor. Hay que mejorarlo. Una referencia específicamente para uruguayos, solo la vamos a entender acá. Hay mucho hermetismo alrededor de este resultado, tanto que no hemos visto la película entera. ¿Qué saben los personajes de Alien Romulus de los hechos de Alien 1? Ellos no saben, aprenden ciertas cosas probablemente a lo largo de la historia, hay ciertas cosas que te conectan con la primera película, pero está diseñada y está escrita de una manera que yo quiero que gente, que adolescentes vengan, la vean y puedan entrar a este mundo sin sentirse que no es para ellos, sin sentirse, idealmente lo vemos todos juntos y todos la disfrutamos. Y a veces lo que pasa mucho con estas películas, que vienen conectadas a los clásicos, que hay una generación nueva que viene y se siente que no es para ellos, siente que está hablando de cosas que su papá dice, ¡Uh, qué bueno, fulano de tal película! Y ellos dicen, no sé, y no quiero que pase eso acá. Entonces la historia, las conexiones son para que el fan las encuentre, las disfrute y diga, ¡Ah, qué bueno, se está hablando de tal cosa! Pero también la idea es dejarle que las nuevas generaciones puedan entrar y disfrutarla como todo el mundo. Vos ya transitaste universos conocidos del cine con Evil Dead, con La Chica de la Tela Araña y ahora con esto. La Chica de la Tela Araña te dejó un sabor agridulce o ayer lo mencionaste un poco más explícito. ¿Se requirió como valentía y algo de revancha personal en meterte en Alien ahora? Yo creo que las experiencias, uno aprende más de las cosas, de los fracasos que de los éxitos. Y a mí esa película en particular era simplemente que yo sentí que no había hecho exactamente lo que yo quería hacer. Había muchas etapas, porque era la primera vez que yo era más grande, donde entendía, bueno, yo, el productor quiere tal cosa, todavía no vamos a dejar de hacer esto, yo me quedo contento si logro hacer esto. El productor quiere otra cosa acá, o el estudio, no sé qué, y a negociar, y a dejar que darle una. Y ahora me volví una persona donde si no es exactamente lo que yo quiero, no lo hago, porque es la mejor manera de encarar estas cosas. Como director, tenés que tener una visión clara, perseguirla, y no dejar que se desarme en ningún momento, porque después, si no, lo que más quiero yo de hacer una película es hacerla y mirarla, y estar súper orgulloso de que es exactamente lo que quería hacer. Y después a alguien le gusta, bueno, a mí me gusta. Esa es la mejor manera de encararlo. Y ojalá uno lo que quiera es que conecte con todo el mundo. No es tanto un tema de revancha, pero sí un tema de sentirme que pude hacerlo de la manera que quería hacer una película de este calibre. Estás orgulloso. Reorgulloso, sí. Gracias, Fede. Gracias a vos.